Amigos de Música Talento, ese es Stalin Ramos nuevamente con una entrevista y agradecerle a Carla Gómez, reconocida comunicadora, periodista, reportera mexicana, a quien actualmente aquí en Ecuador vemos a través de Siéntase Quien Pueda, un programa que está calando bastante, no solamente en Ecuador, sino en todos los países que se puede ver, no solamente en televisión, sino también a través de las redes sociales. Carla, bienvenida y gracias por darnos un poco de tu tiempo para poder conocer un poco más de ti y de tu actividad. Gracias a ustedes por la invitación, besos hasta Ecuador, me encanta que reciban todos los ecuatorianos y no hombre, nos encanta, siéntese quien pueda, siempre lo estamos viendo y nada, estar en medio de la polémica, ya también me gusta, está padre todo, de verdad, un beso por, ¿cómo es ser parte de su preferencia? Gracias, siempre por acá estamos pendientes de todo, un poco, ¿qué dices? La polémica de una vez adentro de eso, tú eres como que la panelista un poco más sweet y más dulce, como que llamamos acá en Ecuador, la que no anda mucho así en los dimes y diretes, pero demuestra también todo el profesionalismo que te avala, ¿no? Por haber sido reportera de espectáculos ya desde hace mucho tiempo. Sí, yo no me considero del lado sweetie, lo que yo me considero más es como, hay muchas maneras de decir las cosas, puedes irte a la yugular directamente, puedes hacer que suene apropiado pues para cualquier persona que nos esté escuchando, inclusive para no incomodar a la persona de la que estás hablando, o quizás a la persona que está escuchando dice, ay, ¿por qué me dijiste esto? No, me dolió el oído. Creo y considero mucho en que la noticia puede darse sin tenerte que jalar los pelos y pelearse y ya sabes, creo mucho en eso. Y a lo mejor me has visto más tranquila, Cam, que no tiene mucho que ver con mi manera de ser, pero porque estoy dejando que esto que es un reality, que es siéntese quien pueda, tome su propio cauce naturalmente, o sea, no creo en el, ah, no, no, ya desde el primer día, no, 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 o sea, es como ya quieres matar al otro. Yo a veces sí que quiero pelearme con Lucho y jalarle los pelos a Lucho y a veces sí que le quiero jalar los pelos a Alex, pero yo a ellos los conozco hace ya muchos años, entonces ya traemos cosas de atrás. Igual somos una familia, la neta, no te voy a decir mentiras, somos como los hermanos que nos peleamos en ese momento y a los tres segundos ya estamos contentos, o no, o a veces hasta la semanita y media, ¿verdad? Depende. Sí, pero sí he estado quizás a lo mejor más tranquila por un tema de que todo fluya solito, el día que me caiga alguien mal, pues a lo mejor me va a agarrar con los cables cruzados y le voy a contestar, hombre, porque también tengo, tengo fin. Ahí vamos a ver a la Carla polémica, herida, Luchona, por eso le digo. Luchona, me encanta esa palabra, soy Luchona. Sí, es un poco, un poco incómodo quizás también esto de ser parte, un programa que tiene reality, que sea el público en que en cierto momento juzgue tu profesionalismo, juzgue lo que dice, cuando antes dentro de tu carrera no había pasado eso, ¿no? ¿Te incomoda un poco, te dijo en algún momento como que te detuvo al aceptar la propuesta o como tú dices, estás dejando que todo fluya y quizás en algún momento ya puedas sentir eso? Híjole, a ver, yo comencé mi carrera andando literalmente mi opinión porque trabajaba en la radio y opinaba de la música y luego me fui a un canal de videos como MTV, luego después trabajé en MTV, pero hablando de Monterrey, era un canal como MTV que era videos 24-7 y yo tenía como, tenía una hora ahí pues diaria. Y yo iba y platicaba, como yo me juntaba a los chicos que tenían las bandas de rock en aquel entonces y aunque yo anunciaba un poco la música pop, pues yo iba y no, pues ahí fuimos al concierto de Control Machete y luego estuvimos en el concierto de La Gusana Siega y luego hicimos de no sé qué. Y yo les contaba a la gente que nos veía todo lo que yo hacía, inclusive yo comencé así, hablando de mi vida personal 24-7, súper abierto porque no tenía nada que esconder, andaba pues en la fiesta, era una chavititititita, súper jovencita, pues no me importaba nada. Pero sí que cuando llegué aquí a Estados Unidos me di cuenta que la televisión se hacía muy diferente y me tocó estar en estos networks gigantescos como por ejemplo MTV Latinoamérica en donde no te puedes nomás entrar y decir cualquier cosa que se te ocurrió ayer porque primero yo tenía la ventaja en Monterrey, digamos, de hablarle a mi gente que era un canal local básicamente y estaciones de radio locales, ¿no? Entonces de repente yo no pasé ni por nacional, o sea, yo nomás llegué acá y de repente ya nos veíamos por toda Latinoamérica en el programa que tenían en TV del Click y luego nos veíamos por todo Estados Unidos en español porque empecé también conduciéndole a Telemundo programas de home improvement y entonces ya era como, ay güey, o sea, entonces ya te encuentras con que pues hay ecuatorianos, hay colombianos, hay venezolanos, hay costarricenses y entonces vas aprendiendo un poquito de la jerga de ellos y en la transición cuesta un poquito de trabajo. Hasta que empiezas a entender eso, ¿no? O sea, sus palabras, lo que les gusta y eso se hace conforme pasa la vida, pues, y vas conociendo gente. Y luego me di cuenta que la televisión nacional es mucho más, no sé si, ¿cómo se dice? En script o guionada, no es que sea guionada, pero sí cuidan muchísimo, sobre todo por nuestro idioma tan amplio, que no vayas a decir una locura, es que para ti no es nada, pero le vaya a significar muchísimo a otro país. Para otro significa otra cosa. Claro, claro, porque en México te puedes ir a comer una papaya sin problema, pero no te vayas a ir a comer una papaya a Cuba, porque eso sí está muy mal, ¿me entiendes? Entonces, con mil disculpas de la gente que nos está escuchando, pero es así, ¿no? Entonces, eso lo aprendí, aprendí a tener mucho respeto, sobre todo cuando ya te metes en el periodismo, ya después de que dejé la música y todas esas cositas, pues sí que me metí al periodismo, periodismo así de farándula, sin querer queriendo terminé ahí, y sí tenía yo una jefa muy formal, muy, muy seria, que aunque yo creo que nosotros nunca nos agarró el departamento de noticias, éramos como noticias, y era verificar la fuente 75 veces, y, ¿me entiendes? Ese era muy intenso, muy intenso. Y asegura, asegura. Asegura, y quién dijo, y quién dijo, y no importa cómo quiera di, este, seguramente, posiblemente, ¿no? O sea, nunca después he hecho una noticia, aunque le haya dicho cierto medio. O sea, sí se pone la cosa más seria, y pues no puedes andar, ¡ay, qué rico! Y me levanté de malas. Pues no, ¿me entiendes? O sea, aquí la gente quiere saber de lo que le pasó al famoso, ¿no? Y en este programa vuelvo a mi raíz. Es como, ¿pero tú qué sientes cuando alguien pone cuernos? Y yo, ¡ay, no sé qué siento! Ya sabes, ya se me olvidó sentir. O sea, ¿qué siento con los cuernos? A ver, ¿y cómo lo transmito en palabras, no? Porque a tu amiga, pues ya nomás la sientes ahí, le abres una cerveza para que te escuche, y te pones, ¡taca, taca, 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 malito, desgraciado! Pero en un programa de tele es como, ¡ay! O sea, es mi vida personal, se la estoy platicando un poco de gente. Y vas a ser juzgado, ¿no? Porque al final de cuentas es que es un reality show, ¿no? Sí, pues. Y aparte no existían las redes sociales tampoco hace mucho tiempo. Sí. Y eso también impacta mucho, ¿no? Porque detrás de cámaras, quien está viendo, tiene un teléfono a la mano y enseguida, y decir, ¿tú por qué dices eso de fulanito? Exacto. Y hablando de los fanáticos de ciertos artistas, dicen, no, no, lo que tú estás diciendo no es verdad, ¿por qué no es así? Y uno lee, ¿no? También, y en cierta parte también llega y defecta. Sí, yo creo que sí, pero yo creo que también uno tiene que navegar con la bandera de la autenticidad y de decir, y de apechugar. O sea, si yo dije esto, es porque yo soy así, y ni modo, pues. Yo soy así, y a lo mejor habrá gente que le guste, y habrá gente que no le guste, pero yo soy así, ¿no? Se nos me encanta lo mero mero. Claro, o sea, que ni modo que, el tema que, por ejemplo, no puedes hacer en un reality, yo creo, es decir una cosa y luego negarla, ¿me entiendes? Porque entonces, ¿dónde está esa autenticidad que la gente busca en ti? ¿No? O bueno, a lo mejor está buscando ver si dices mentiras. O la credibilidad también como reportero. Aparte, claro, ¿no? Ahí ya son otros cinco pesos, deja tú la vida personal, entonces, ¿cómo te mueves para traer una noticia? O sea, yo estoy descubriéndolo con ustedes, chicos. No sé qué va a pasar al ver este experimento, pero pues yo le entiendo. No, nos ha tocado ahí, como tú dices, navegando sobre estas aguas que no estaban antes, que no existían y que tampoco nos enseñaron con la universidad y nada de ese tipo de cosas. Es un descubrir día a día también. Total, total, total. Cuéntame un poco más de ti, ¿qué hace Carla después de todos esos estrellos de las luces, el maquillaje, el peinado, pilar, pelearse con el uno, pelearse con el otro, salir en pos de una entrevista? ¿En qué momento descansas? ¿Y qué haces cuando descansas? Híjole, no, no. A ver, bueno, te cuento algo. Yo trabajo en producción también acá y hago el voiceover. Soy la voz del programa. Entonces, básicamente, yo me levanto a las seis y media de la mañana a ir a la oficina, claro, a ir a la oficina a producir, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué hay de esto? ¿Qué hay de esta nota? ¿Qué se puede buscar? ¿Qué artistas hay que encontrar? En el caso de que sea así, ¿no? Que haya que buscar a alguien. O, bueno, nada, ponte a grabar los voiceovers de ese día. Luego de ahí, bueno, ya ponerse guapos para ir al show después de la junta y todo, hacer el show. Cuando el show se termina, antes, antes solía hacer ejercicio. Creo que tengo un vago recuerdo de una cosa para pegarle. Creo que por ahí tengo mi cuerpo, tiene memoria de que alguna vez estuvo duro haciendo sentadillas. Pero ya no voy, pero sí, soy aficionada al box. Fui aficionada al box hace muchos, unos cinco, seis años. Yo vivía en Los Ángeles un tiempo y justo Jaime Camil, lo ubican obviamente, Jaime Camil, ese súper baby divino, fabuloso, tenía un gimnasio en una zona que es más como una tienda de ropa que se llamaba de la Barracuda. Y un día yo entré de la Barracuda porque también cortaban el cabello allá. Dije, aquí ha de ser un lugar muy cool para que te corten el cabello. Resulta que me hice súper amiga de la chava y le digo, ¿por qué hay guantes de box ahí abajo entre la ropa? Y me dijo, no, ¿por qué van a poner un gimnasio de box? Y yo, ¿dónde? Me dice, pues así, entre la camiseta y los... Y yo, ¡ay, qué interesante! Me encanta. Y en eso veo subir a Jaime Camil y saludarla. Y yo, me queda así, ¿no? Le digo, eso es Jaime Camil. Y ella, sí, ¿por qué? Él es bien famoso, ¿no? Y le digo, no manches, claro que sí y tal. Cuento largo, corto. Terminé entrenando con Jaime Camil. Cada vez que iba al gimnasio hicimos una buena amistad, nos caímos bien, a final de cuentas, mexicanos los dos. Una persona súper humilde, súper accesible. Era cuando su esposa estaba embarazada. Iban a tener, creo que el primogénito, me parece. Primero fue una niña, fue un niño, no recuerdo, mil disculpas, pero... Pero bueno, estaba ella embarazada y como... Y viví con él esa experiencia de ser empresario ahí en Los Ángeles. Fue muy bonito. Luego nos íbamos todos sudados por un café, a la tienda esta más famosa de cafés ahí. Nos íbamos varios. Ah, pero apestosos, bañados en sudor así. Jaime también. Pero eso habla mucho de su... Bueno, porque mucha gente dice que es pesado. Bueno, me ha tocado que digan que es pesado, que es este... Ay, espero no me haya perdido. que es pesado, que es muy exigente y tal. Yo no conozco esa parte de Jaime Camil. Entonces, bueno, sí, solía hacer ejercicio, ya no, llego bastante cansada. Me ha dado por cocinar. Me siento chef, como diría mi querida Patti Lavalle. Yo, dentro de los realities que he considerado en mi vida para entrar, porque sí, me encanta el reality. Es un guilty pleasure. Claro, Master Chef es allá brutal, aunque voy a llorar y sufrir ahí, pero he visto gente que no cocina un huevo y van. O sea, que yo puedo. Y luego, a Survivor, no les voy a mentir, yo he aplicado para Survivor de España, para supervivientes de España, una vez. Antes de la pandemia, porque después de la pandemia, mi amor, yo ya me considero que gané el concurso, o sea, ganar, sobrevivir la pandemia. Somos sobrevivientes. Sí, chico, no, yo ya ahorita no considero tantísimo entrar ahí, a lo mejor en unos añitos. Claro, que una cosa es querer entrar y otra muy diferente es que te escojan y que desventro, ¿sabes? Pero bueno, que por ahí va mi rollo. La actuación nunca te ha llamado la atención o nunca ha tocado algún productor en tu puerta. De hecho, oye, mira, quizás tengo un personaje como para ti en cierta telenovela. El amor por esta carrera de la comunicación comenzó cuando tenía yo 12 años, que mi primo estaba en unas obras de teatro de Disney, y era para niños las obras de teatro, y me dijo, oye, necesitamos un enanito, un enanito Blancanieves. Y yo, mami, por favor, ándale, por favor, ya sabes, ¿no? Entonces me llevó mi mamá, me quedé, hice varias tiras con esa, con esa, ¿cómo se dice? Es una compañía de teatro, pues, hice Caperucita Roja y Blancanieves y los Siete Enanos, y para mí fue hermoso, pues, escuchar los aplausos de la gente en vivo después de que haces algo, creo que eso me marcó mucho, y dije, ¡me encanta! Y ya, y bueno, y después, bueno, mi mamá se encargó de que lo olvidara, y me metió mil, mil cosas así, mil cosas que se me olvidaron a los 12 años que yo quería ser actriz, ¿no? Porque me decía, te vas a morir de hambre, mijito, olvídate. Típico. Pero, dijo mi madre, claro, porque aparte de teatro y luego en Monterrey, pues no hombre, ganas tres pesos, la verdad, o tienes que ser millonario, o te gusta vivir bastante apenas, la verdad, la verdad, y no, y mis respetos para toda la gente que se dedica a eso, no me voy a estar viendo a alguien acá con una mansión y yo, en mis tiempos, era así, pero fíjate, luego, ya acá en Estados Unidos, Telemundo lanzó una convocatoria para el primer taller de actores, y la maestra iba a ser Adriana Barraza, que acaba de ser nominada al Oscar por Babel, y chico, yo apliqué, y entre uno, dos y tres, no sé, como tres o cuatro castings me escogieron de entre mil quinientas personas. Ay, qué chévere. Eso es lo más cercano que ha estado ganarme la lotería. Bastante interesante. Volviendo a lo del tema de la comunicación, y ya que hablabas de Jaime Camil, que descubres una parte que quizás los artistas no la dan completamente a su público, ¿algún otro personaje que te haya impactado por su sencillez, por su forma de ser totalmente distinta a lo que puede proyectar en cámaras cuando está frente a un reportero? Totalmente distinta a lo que proyecta en cámara. A ver, porque te iba a decir Eugenio Derbez, pero Eugenio Derbez sí que proyecta, que es una gran persona, muy tranquilo, pero Eugenio Derbez, puedes platicar con él y parece que tiene todo el tiempo del mundo y que, o sea, es una cosa de verdad, mi respeto, sabe el nombre de toda la gente que va y lo saluda, aunque lo hayas hecho en la entrevista hace 20 años. Bueno, o sea, de sencillez y de ejemplo de sencillez el señor Eugenio Derbez, mi respeto es para toda la vida. Y luego me ha sorprendido por ejemplo actitudes como la de New York a Marcos que parece una persona agresiva, que parece una persona que te está buscando bronca o que... Y es una señora tan hermosa y tan agradable. En la semana que estuvo sentada ahí en suelta yo dije ¡guau! ¡guau! O sea, por ahora te pudiera decir que así ellos como es lo primero que se me viene a la mente. ¿Y quién te ha negado una entrevista o ha sido difícil o complicado por alguna situación poder acceder y has tenido que perseguirlo trasnochar por un poco dormir fuera de su casa para poder encantarlo y tener la nota? La verdad no soy tanto no soy reportera como de campo y siéndote muy honesta además generalmente me ha tocado siempre estar en el estudio en dos ocasiones trabajé para Ventaneando con la señora Patti Chapoy que para mí es uno de los pilares del entretenimiento iconos de México diga lo que diga quien diga lo que diga pero sí que tan chistoso imagínate o sea mi primera entrevista fue a Carlos Mesber en el aeropuerto de Miami y no teníamos ni idea que un día íbamos a hacer suelta la soma y luego siéntese que pueda ¡ay! ¡qué bonito! me encantan esas coincidencias de la vida y de ahí entrevisté a Alejandro Basteri el hermano de Luis Miguel y él me dijo que no me iba a dar la entrevista pero o sea pude sacarle plática y todo la verdad todos te dan una entrevista mientras tengan el tiempo libre ¿no? o sea yo creo que necesita ser demasiado indeseable o demasiado incorrecto al momento de pedirla para que la gente diga ¿sabes qué? no te voy a dar mi entrevista pero ahora por ejemplo que me quitaron mi silla que me castigaron no nadie me la quitó así va el programa ahora que me castigaron a mí que fui la quinta en salir de siéntese pues me tocó el huracán y mi hijo como batallé no sabes o sea nomás nomás me faltó hablarle al papa y es que mucha gente no sabía si venía a Miami si se quedaba en donde estaban entonces yo no sabía si viajar o quedarme luego yo también tengo una casa acá yo no sabía si el huracán iba a ser categoría 5 y quedo con mi perro con mi apartamento con el carro o sea la verdad que no pude haber un momento peor que el mío para para que saliera yo y encontrar una una exclusiva y si me topé con un personaje que llama bastante la atención que le hubiera interesado mucho a la gente creo que lo viéramos y todo pero nos ha pedido las perlas de la virgen y un poco más creo que bastante arriba de lo que él pudiera ofrecer quizás ¿no? en una y lo digo con todo respeto ahorita no puedo platicar del tema porque siento que él todavía esa persona todavía está tratando de vender su idea que tiene un bonito fin un bonito fondo pero va a estar bien cañón bien cañón que alguien le dé lo que quiere hombre y no es que no quiera pues es como que quería sacar provecho y para todos y para él y para la gente que quería ayudar porque también tiene una fundación es una larga historia yo necesito hacer un programa de confesiones confesiones con Carla exacto exacto es complicado a veces también abrirse mucho hay que dosificar y hay que saber qué dices qué no dices y cuándo y en qué momento necesitas o es como como justo decirlo y abrirte ciertas cosas de tu vida sí sabes que todavía de tu vida pues te aguantas porque ya las dijiste y son tuyas pero cuando involucras a otra persona y por ejemplo que se acabe el programa y te suena el celular híjole ahí sí tienes que dar explicaciones y por eso tienes que ser muy cauto con lo que estás diciendo porque a veces bueno no sé yo creo que todos los que trabajamos en esto nos tenemos que ser conscientes de que las carreras se destruyen así por chismes ¿no? por rumores por cosas que yo no estoy de acuerdo y no me parece justo que artistas que tienen una carrera de años por un rumor pues a lo mejor no pierden la carrera pero pueden encontrar ahí un bachecito que genera parte también pues problemas de nivel y depresión y luego a veces problemas con las disqueras con los lugares donde están trabajando etcétera pero sí hay que ser cautos bastante importante dentro de la ética periodística volviendo al programa ¿qué tal es tu relación con Alejandra Jaramillo nuestra compatriota la Caramelo Ecuadoriana que está dentro del panel? Ya sé por qué le dicen Caramelo yo no sé si ella estuvo en algún proyecto que involucra esta palabra pero qué lindo carácter tiene esa muchacha por Dios es un solecito mira yo hablo al Chile de todos mis amigos de todos los que están ahí en el programa pero Ale por ejemplo yo siento que de todos mis compañeros con la que me identifico un poco más en el plano de que nuestros chichats son un poco muy muy aterrizados es con Ale ¿sabes? porque no andamos buscándole ahí nada a nadie pues no sé siento que ella tiene como entiende bien ese tema de hablar de hablar correctamente de tener ética periodística etcétera y siento que es muy amable para trabajar con ella es una chava fácil somos cinco chicas en un camerino y hay un solo vestidor entonces una sale entre la otra una sale ¿sabes? y ella siempre es tan propia tan correcta siempre está haciendo bromas y más últimamente estaba haciendo muchas bromas y de repente luego te cuenta algo súper personal bien bonito y veo que es una madre súper dedicada y que todo el mundo ¡ay! vamos a la pizza no sé qué después del programa y ella no tengo que llevar al nene a hacer la tarea o al entrenamiento qué sé yo entonces es una mamá súper dedicada una una colega de trabajo también muy dedicada o sea de repente salió un montón y yo dije ¡ay Dios mío! aquí le sacó el hilo negro y yo digo ¿cómo se enteró de todo esto? ¿qué le platicó? o sea ya pa 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 estudia, estudia, estudia tiene una memoria brutal estudia mucho y bueno nada qué orgullo y qué gusto tener colegas así ¿no? porque al final es para el bien del programa son niños tienen una carrera bastante bastante grande acá en los Estados Unidos son carácteres bastante distintos nacionalidades también distintas y profesiones complicadas cada una que ha tenido dentro del panel haciendo como tú mismo bueno te encontraste con excompañeros que han estado en otros programas pero también esa coincidencia a veces puede ser como que bueno yo sí lo conozco ya sé como que qué pata cogea por dónde lo puedo agarrar por dónde lo puedo agarrar al momento de opinar o de refutar alguna de las cosas que dice yo creo llámame inocente y romántica pero yo creo que no estamos ahí todavía o sea no estamos en ese rollo de ay la voy a agarrar por aquí cuando tropece acá porque ya sé qué pata cogea no más bien al contrario siento yo que ya sabemos los fuertes de cada quien y en ciertas cosas ya sabemos quién va a entrar quién se va a ir de boca con el comentario tal porque es lo que más maneja lo maneja más cómodamente ¿no? al contrario yo creo que usamos el conocer a la otra persona que ya también ahora mis compañeros de sientes se llevamos dos meses y pico pues ya los conozco más que al principio entonces ya ya le sabe uno más cuando entrarle cuando ya viste que ya le bajó al ritmo entonces ya es el momento de entrar y aportar un poco es como es como una coreografía no tiene que llevar el ritmo y tener buen oído entonces sí es como exacto exacto tienes que tener buen oído porque luego a veces se acaban y tú ¡ay qué padre! sí porque no escuchaste y todo ¿qué le pasa? está loca y ahí empiezan en redes sociales a escribir y a decir oye defiende te dijeron esto ¿por qué te deja? ¿por qué no te defiendes? ¿por qué no lo ubicas? y las redes han hecho un poco complicado también esto del trabajo periodístico en ese aspecto sí en mi caso personal gracias a Dios no todavía no inclusive cuando salí dije a ver cómo me toca y al contrario vi comentarios tan amorosos y tan bonitos de la gente y yo le agradezco tanto a todos espero que así continúe yo no soy una chava que diga voy a hacerlos enojar a todos ¡qué padre! no me gusta o sea no va conmigo qué bueno que he podido congeniar con la opinión del televidente también pero sí pues yo creo que es un problema que va a dar para polémica para rato claro y eso que van dos meses y medio casi en el aire que se entienden para largo ¡ay Jesús! pero bueno así estamos quiero agradecerte Carla por tu tiempo y antes de finalizar la entrevista que mandes un saludo para toda esta gente en Ecuador que está pendiente de siéndase quien pueda que ha llegado a conocerlos un poco más también a saber un poco más de ustedes y también acá siempre nos están pidiendo ¡ay! ¿por qué no entrevistan a fulano? ¿entrevistan a esta? que dije sí entonces ya te hemos buscado agradecerte por tu tiempo y también para que te despidas de los fanáticos de Ecuador mis hermanos ecuatorianos ¿cómo están? los saluda su cuatacha Carla Gómez de siéntese quien pueda por favor es que no se vayan a perder mi entrevista aquí música talento ese que estaba platicando tan sabroso de mi experiencia de compartir con un programa con tantas personalidades diferentes y que sea parte del agrado de ustedes allá en Ecuador muchas gracias por vernos los espero en mis redes arroba Carla Gómez y bueno gracias que sigan adelante y que sigan viéndonos besos de parte de Carla y se me queda Carla gracias Alin muchísimas gracias por tu tiempo y por la paciencia a ti